Que Dios entre en tu casa, tu corazón y tu familia este día y haga maravillas en tu vida Los pájaros cantan alegres, surcando los cielos Un hermoso sol ilumina esta mañana Para que limpie con su luz los caminos de la vida Llevando la tristeza y preocupación Que el Señor cuide de ti en este hermoso amanecer Buenos días, feliz viernes